Amigos, un cordial saludo, que gusto podernos encontrar una vez más, los estábamos esperando para poder llegar hasta sus hogares con toda la información que la Universidad La Gran Colombia quiere llevar a partir del saber, del quehacer diario de todos nuestros docentes y estudiantes. El día de hoy vamos a hablar de un tema realmente importante, yo creo que todos nosotros nos preocupamos semana tras semana o cada quincena o cada mes de algo muy importante en nuestros hogares y es precisamente el hacer nuestras compras, nuestro mercado, esos productos que van a llegar a nuestras mesas y que hacen parte de la nutrición de nuestras familias. Es algo que nos interesa a todos, es una compra que hacemos sí o sí y que pues afecta muchas veces en la medida en que los precios suben y bajan nuestros bolsillos. Para hablar de esto pues hemos invitado a un docente investigador de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, el doctor Alexander Rodríguez Romero, quien hoy viene a hablarnos de un caso específico que él ha investigado pero que es aplicable a las economías de todos ustedes. Así que bienvenidos y también bienvenido profesor Rodríguez a este espacio de la O en su casa en el que vamos a hablar de este tema que nos gusta a todos porque todos estamos pendientes de hacer mercado. ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias Claudia. Un saludo muy especial para todos los televidentes que en este momento nos están viendo. Bueno profesor, pues su estudio en particular está centrado en la ciudad de Bogotá en ese consumo de productos frescos que a diario llegan desde los campos colombianos a las centrales de acopio. Aquí en Bogotá pues tenemos varias centrales de acopio, algunas mucho más tradicionales que otras, pero pues ahí es donde todo pasa, donde todo confluye y donde se inicia quizás esta cadena a la que nosotros como consumidores finales pues llegamos. Así que me parece importante para iniciar y entrar en contexto el poder definir cuáles son esos productos o alimentos frescos. Bueno básicamente los productos frescos pues en los productos agropecuarios, los productos alimenticios tienen dos orígenes, uno agrícola y otro pecuario. En el caso de los productos agrícolas un producto fresco se caracteriza porque no ha sido sometido a algún tipo de transformación radical sino que simplemente ha sido recolectado de la cosecha, se ha seleccionado, se le ha hecho algún tipo de limpieza y se ha empacado. Eso definiríamos así, un producto fresco, por ejemplo la papa, la zanahoria, la arveja. Mientras que en el caso de los productos pecuarios pues viene el sacrificio del animal y básicamente lo que se admite es la refrigeración porque hace parte del proceso de maduramiento para que las carnes tengan un mejor sabor y en el caso de los huevos pues sencillamente es también limpieza y selección. Esos serían productos frescos a nivel pecuario. Que son esos alimentos que además encontramos en las plazas de mercado que Colombia tengo que decir pues tiene las más bellas plazas de mercado de Latinoamérica, yo pienso por la variedad de productos. Generalmente siempre estamos encontrando productos de estos que usted nos ha mencionado en su mejor estado de cosecha, maravillosos, con promociones. Pero realmente allí es cuando tenemos nosotros que empezar a pensar un poquito en la distribución de esos productos. Históricamente cómo se ha desarrollado ese tema aquí en la ciudad de Bogotá. Bueno, en Bogotá tenemos conocimiento que el primer mercado de renombre fue el mercado de San Francisco ubicado en lo que hoy es la carrera séptima con calle 13, donde hoy se ubica el Banco de la República y el Parque Santander, muy cerca de la sede central de la Universidad de la Gran Colombia. Allí llegaban los productos de Boyacá, de los municipios circunvecinos a Bogotá, de la sabana antigua y la comercialización pues era básicamente de producto verde y de animales vivos como gallinas en ese momento. Y la dificultad que le generaba a la ciudad al que se ubicara el mercado allí era que los desperdicios se arrojaban sobre el río San Francisco. Hoy el río San Francisco está canalizado, que es el que cuando uno va en Transmilenio sobre la calle 13 de Bogotá observa que está canalizado, ese río era contaminado por los desperdicios de ese mercado. Años después se traslada ese mercado hacia la Plaza Mayor, hoy conocida como Plaza de Bolívar. El día de mercado en ese momento era los días viernes y fue justamente en un día de mercado que acontecieron los hechos del 20 de julio de 1810. La reyerta entre criollos y españoles por el florero que solicitaron prestado, que fue negado y de ahí partió el grito de la independencia. Ese mercado funcionó allí en la Plaza Mayor o Plaza de Bolívar hasta 1861, dado el desorden y las dificultades que generaba a la ciudad en seguridad, sobre todo en orden y limpieza. El alcalde del entonces decidió clausurar ese mercado. Sin embargo, pues como muchas medidas resulta que era prohibido y por un tiempo los campesinos dejaban de llegar ahí, buscaban otras ubicaciones, pero cuando ya pasaba el fragor de la medida volvían otra vez a la Plaza Mayor. Esa situación duró tres años y en 1864 el mercado se trasladó al sector que hoy corresponde a la carrera décima con calle décima, muy cerca de los sectores del comercio de San Victorino, creo que se llama ese sector. Allí funcionó este mercado hasta que sucedieron los hechos del Bogotazo, del 9 de abril de 1948, que generó gran destrucción en el centro de Bogotá y fue visto también como la oportunidad de abrir la carrera décima. En ese momento la carrera décima era una callecita muy pequeña, con muchos obstáculos y ante la ruina que causó el Bogotazo, pues hicieron la apertura de esa vía y eso implicó derrumbar la Plaza de la Concepción, que era como se llamaba en ese momento, y los vendedores se trasladaron sin ningún tipo de regulación, de manera muy natural, hacia el sector de la Plaza España. Allí en la Plaza España el mercado, como es una zona de casas, de locales y la calle, el mercado invadió toda la calle, los productos procesados como los enlatados, las sardinas y los granos se ubicaron en las casas, pero los productos de verduras, hortalizas y frutas sobre la calle y eso también generaba un problema de seguridad y por lo tanto el gobierno comenzó a buscarle soluciones, el gobierno de la época. Es curioso que la solución, la primera solución provino de la dirección de los ferrocarriles nacionales de ese momento. Como cerca de la Plaza España queda la estación de La Sabana, que era la estación a la cual llegaba el tren a Bogotá, los ferrocarriles nacionales tenían un terreno adyacente y propusieron construir una plaza de mercado allí, esa es la plaza de Paloquemao. Fue inaugurada a finales de los años 60 y fue iniciativa de los ferrocarriles nacionales. El primer propietario de la plaza de Paloquemao o del terreno fue los ferrocarriles nacionales y luego cuando ya se liquidó esa empresa los mismos vendedores de la plaza llegaron a un acuerdo y adquirieron los predios. Pues fíjese qué interesante, yo creo que esta breve, brevísima reconstrucción de la historia de las plazas de mercado en la ciudad de Bogotá nos ha llevado a todos nosotros a acordarnos de las plazas de mercado de nuestras ciudades. Quienes no somos bogotanos o ustedes que nos están viendo en otras ciudades seguramente están haciendo memoria de esas plazas maravillosas que no solamente son esa fuente para adquirir alimentos, allí es donde todo un ecosistema económico y social funciona y por supuesto en otros tiempos como nos ha narrado en este momento el profesor Rodríguez pues hacían parte también integral de la historia y la política de nuestras ciudades. Hoy vamos a hablar de los precios de los alimentos pero este contexto ha sido maravilloso, nosotros vamos a hacer una pequeña pausa y ya volvemos. Muy bien, estamos de regreso y este momento fuera de cámaras fue maravilloso porque quizás todos a propósito de la historia que nos comentaba el profesor Alexander Rodríguez pues nos pudimos a pensar en esas plazas y hoy en día tenemos que llegar a pensar en quizás la más grande que tiene la ciudad de Bogotá que es su caso de estudio precisamente que es Corabastos, ¿no? Sí, Corabastos empezó a funcionar el 20 de julio de 1972 y fue el traslado de la Plaza España hacia la central de Corabastos que queda al occidente de Bogotá. Al principio nadie creía en ese mercado porque quedaba fuera de la ciudad y los comerciantes fueron muy renuentes a trasladarse, por eso aún en el sector de la Plaza España aún existen reductos de ese antiguo mercado pero básicamente de granos y procesados. Lentamente se fueron trasladando los comerciantes hacia Corabastos y allí hoy es el epicentro de la comercialización de alimentos frescos en Bogotá. Al día se mueven más de 12 mil toneladas de alimentos y particularmente el producto que más se comercializa es la papa con alrededor de mil setecientas toneladas diarias. Increíble, mil setecientas toneladas diarias de papa. Wow, mejor dicho, es una cantidad sorprendente cuando uno la piensa, pues realmente el cálculo es muy muy grande y por eso nosotros también hemos querido salir y preguntar entre nuestros compañeros qué cosas ven cuando salen a hacer mercado, cómo los afectan los precios de los productos, porque precisamente esto que usted nos está diciendo son los datos con los que convivimos a diario y no nos damos cuenta y queremos ver qué nos cuentan en este momento nuestros compañeros. Mi nombre es Luz Aurora Heredia, hago mercado cada ocho días. Con respecto a los precios, lo que es la carne y el pollo han estado estables. La papa también ha estado estable estas dos últimas semanas. En cuanto a las verduras sí varían un poco el precio. Bueno, este es el caso de muchas amas de casa que hacen su mercado de semana a semana porque hay diferentes modalidades. Cada hogar, de acuerdo a su economía y a su orden en el presupuesto familiar, pues tiene unos tiempos para hacer mercado. En este caso, Aurorita, que es una de nuestras colaboradoras, nos está comentando cómo ella semana a semana hace su mercado y nota una variación importante, sobre todo en el tema de las carnes. Las frutas, las verduras también suben y bajan de precio y eso tiene también explicación dentro de este estudio, ¿verdad? Sí, claro. Básicamente, el consumo de alimentos es muy estable a lo largo del año. Hay algunos picos como Semana Santa y final de año, las festividades de final de año, que la demanda de alimentos se incrementa en la ciudad, mientras que en los puentes festivos se relocaliza esa demanda. Es decir, como salen muchas personas de la ciudad, esa demanda se traslada a esos municipios donde las personas viajan y baja la demanda de alimentos en Bogotá. Entonces, lo que más afecta el precio de los alimentos es la oferta. Como la demanda es muy estable, dependiendo del estado de la oferta, si hay mucha oferta, los precios tienden a bajar y si hay poca oferta, los precios tienden a subir. Y los alimentos, entre más frescos, más volátil es su precio, dado que estamos en recolección permanente para que tener producto fresco y no... y si dejamos mucho tiempo, pues ese producto no va a servir. Claro que sí. Tenemos otro caso también que queremos ver esta mañana porque realmente nos parecía importante pensar que no solamente las amas de casa hacíamos mercado. Por eso también quisimos traer a uno de nuestros compañeros, que además ustedes se conocen muy bien, él es uno de nuestros presentadores y además productor del programa de cocina. Así que sabe o sabe cuánto cuestan los productos. Soy Juan Carlos Aguirre y normalmente hago mercado los fines de semana, ya sea cada 15 días o cada 8 días, depende también si estoy en Bogotá o si viajo porque pues acostumbro viajar a visitar a mi familia que está lejos. Normalmente compro arepas, queso, lo que son productos lácteos y he notado bastante que de los productos de la canasta familiar los que hay mayor diferencia de precios quizás de un lugar a otro y de marcas también son los huevos y los lácteos. Siempre encuentro pues que dependiendo de la presentación, de las cantidades y de la marca, los huevos están más económicos o más costosos y por lo general entre mayor cantidad, compre uno o presentación con mayor unidades, pues es más económico. ¿Qué vale la pena? Aprovechar también los descuentos, aunque a veces vale la pena también fijarse muy bien porque por lo general le suben a los precios para que al bajarle pues queden en lo que normalmente uno los consume o está acostumbrado a comprarlos. Bueno, pues Juan Carlos nos contaba cosas interesantes sobre las variaciones en sus compras generales, en sus compras de rutina. Pero esta conclusión del final yo creo que es una conclusión que muchos hacemos. Como que siempre pensamos que en algún momento llegan y nos hacen unas promociones, ¿cierto? Para luego bajar de precio y que el precio quede realmente en lo que debería costar un producto o en el precio estándar que tiene y nunca se siente que el precio baja realmente. Porque a los mayoristas en algunas oportunidades el precio sí les baja cuando cuando usted nos explicaba ya la oferta es suficiente. Y eso nosotros no lo sentimos tanto. Más vale como que en el comprar sentimos que siempre sube, sube, sube o se mantiene estándar pero que nos baje mucho eso y no lo alcanzamos a sentir. Sensiblemente no. Bueno, pues resulta que hay diferentes formas en la fijación de los precios de los alimentos. Los productos frescos sí efectivamente se regulan en los mercados mayoristas por oferta y por demanda. Pero en las grandes superficies, como la persona que habló ahorita nos comentaba, pues hay marcas, hay diferenciación de productos en cuanto a la forma de presentación. Eso hace que los precios sean un poco más altos y las grandes superficies buscan estrategias para que los precios sean muy estables. Por ejemplo, ellos tratan de comprarle directamente a los productores agropecuarios o a cooperativas de productores que les garanticen un volumen estable de producción y pactan el precio de antemano. Claro, claro. Estamos, les recuerdo hoy, hablando de estas variaciones de los precios en el mercado, además reconsiderando la importancia de esas plazas de mercado en nuestras vidas y en nuestra sociedad. Nos acompaña Alexander Rodríguez Romero, docente e investigador del programa de Economía de la Universidad de la Gran Colombia. Vamos a hacer una pequeña pausa y ya volvemos. Bueno, retomamos este programa de La Buen Su Casa. Hoy hablando de este fenómeno de los precios de los productos frescos en los mercados, suben, bajan y nosotros a veces como que no lo tenemos muy claro, no lo entendemos, el consumidor final siempre se queda. Y era la pregunta un poco con la que estábamos trabajando antes de irnos a la pausa. ¿Por qué esos precios que suben sí lo notamos nosotros como consumidores, eso sí lo notamos, pero cuando bajan se tarda mucho en que nosotros realmente veamos que se traslada a nuestro bolsillo esa baja económica? Bueno, precisamente eso es lo que quise averiguar en la investigación que estoy realizando actualmente y lo que la investigación partió básicamente de la idea de que los precios suben por ascensor pero bajan por escalera. Muchos comentan esas circunstancias. Entonces quise averiguar si eso era cierto en Bogotá para los alimentos frescos. Con información que me han facilitado, he encontrado que eso depende, la palabra favorita de los economistas, depende. He encontrado que si los alimentos son perecederos, muy perecederos, a medida que los precios suben en corabastos, también suben para el consumidor en Bogotá. Pero también cuando los precios bajan en corabastos, los precios bajan a la misma velocidad para el consumidor en Bogotá. Eso no sucede con los alimentos menos perecederos. Por ejemplo, para la papa, para el frijol y para la panela, se observa que los precios suben a la misma velocidad tanto en corabastos como en la ciudad, pero que cuando bajan en corabastos se demoran en bajar para los consumidores. La razón que he explorado consiste en el manejo de los inventarios. Porque cuando un producto es muy perecedero, el tendero compra poco inventario porque el temor es quedarse con un producto que su vida útil se acaba y no lo pueda vender y no lo pueda sacar, digamos, rentabilidad. Entonces, está renovando permanentemente esos inventarios. Mientras que para los productos que son menos perecederos, compra mayores volúmenes porque puede manejar el inventario una mayor temporada y en esa medida, si él compró el producto a un precio alto, pues él no le va a bajar al precio hasta que agote ese inventario que compró a un precio costoso. Bueno, pues son razones, por supuesto, lógicas que obedecen a la economía también de ese intermediario pues para no quedarse con un producto que se le vaya a vencer. Nosotros seguimos explorando un poco más en el tema de cómo nuestros compañeros ven y cómo los afecta el tema del mercado. Así que vamos a ver a una compañera más. Hola, mi nombre es Viviana Niño. Me gusta hacer mercado en los almacenes de cadena y diferentes supermercados cuando sacan promociones. Hago mercado cada mes. Una aprovechita de promociones porque la canasta familiar tiende a bajar y hay bastantes descuentos en los productos que diariamente consumimos. Siempre incluyo en mi canasta familiar aceite, arroz, huevo, sal, mantequilla, azúcar. Y el mes pasado noté que el arroz bajó de precio, el aceite también y generalmente los huevos los vi muy económicos. Si tú en un supermercado del barrio consigues un huevo a 350, pues lo que sirvió una cuesta de huevos a 7.330 pesos de 30 huevos, que es también muy económico. Igualmente la leche, el aceite venía dos por uno, entonces pues generalmente eso beneficia mucho a la familia. Bueno, pues así como Vivi y muchas amas de casa hacemos mercado pensando en esas ofertas que nos ayudan realmente si uno hace o logra conseguir una oferta, como por ejemplo ya nos hablaba de alimentos como el aceite, en el que uno encuentra un buen precio, dos productos al precio de uno, eso vale, eso funciona muy bien. Así que le voy a pedir a usted como economista experto, pues algunas recomendaciones, porque no solamente nos ven en Bogotá, sino en diferentes ciudades y países. Unas recomendaciones en el momento de salir a hacer nuestras compras del mercado de la casa. Bueno, pues básicamente una primera, llevar una lista, porque si uno no lleva una lista para hacer compras, a veces uno se sale de la lista y termina comprando más de lo que necesita. Segundo, pues observar qué productos están en cosecha, por ejemplo en Bogotá la fruta que más le gusta a las personas es la mora, pero si la mora está muy costosa, pues mirar qué otros productos pueden sustituir la mora y que tengan un mejor precio. La fresa o si le gustan las frutas ácidas, pues el maracuyá o el lulo. O sea, siempre mirar, en el caso de los alimentos frescos, qué hay en cosecha y poder adquirir esos productos más baratos. Esa es una gran recomendación, adquirir productos de cosecha, aprender a congelar, por ejemplo, funciona muy bien. Y la primera recomendación, no solamente lleve esa lista de mercado para saber qué falta en su casa, haga una lista de inventario para saber qué tiene y qué fechas de vencimiento tiene de esos productos para que su economía mejore, para que pueda, por supuesto, ahorrar algunos pesitos que funcionan muy, muy bien. Bueno, pues al profesor Alexander Rodríguez, muchísimas gracias. De igual forma, la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas por permitirnos contar con su presencia hoy. Muchas gracias por la invitación y espero que este programa les dé algunas luces a nuestros televidentes y que lo hayan disfrutado. Bueno, pues así es. Con todos ustedes nos encontramos en un próximo capítulo de Lago en su Casa. Un abrazo para todos y feliz día.